Resumen de noticias. El presidente del Tribunal Supremo Electoral señaló que la inhabilitación de Evo Morales está apegada a la Constitución y las leyes. Legisladores anticipan un proceso penal contra un vocal de la Sala Constitucional. La Alianza Libre 21 señaló que trabajan en un acercamiento con Creemos. La agrupación que postula Fernando Camacho descartó cualquier posibilidad de una alianza con Jorge Quiroga. El alcalde de La Paz informó que el resultado del mega rastrillaje es más de 74 mil hogares visitados. Se entregaron más de 81 mil kits de medicamentos. En los seis días se detectaron más de 4 mil casos sospechosos de COVID-19. El gobierno explica el nuevo plan de vivienda que lanzará la siguiente semana. Son créditos destinados para construcción y refacción de viviendas. Y está destinado a personas que tienen ingresos menores a 6 mil 366 bolivianos. El exdirector de Asuntos Indígenas y expresidente del Tribunal Departamental de Justicia Santa Cruz, Zenón Rodríguez, fue enviado a la cárcel de Patacamaya. Está imputado por presuntos cobros irregulares para cargos de notarías públicas. La contención emocional es clave para enfrentar el COVID-19. Especialistas nos hablan de la importancia que hace el apoyo familiar y el tratamiento psicológico para evitar el miedo y angustia después de sanarse. Resumen de noticias.